¿Qué es la culpa? Conserje de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Entonces, trabajaba fines de semana y me acuerdo perfectamente de, siendo un niño, visitar a mi padre en su trabajo, visitar los laboratorios, y yo creo que a partir de aquí comenzó lo que era mi interés por la ciencia. A mí, desde que comencé mi carrera científica, o incluso de que era estudiante de Biología en la Universidad de Málaga, me gustó siempre la parte de la fisiología. ¿Qué es la fisiología? La fisiología es cómo funcionan los seres vivos. Me decanté por estudiar el aspecto de fisiología animal, entonces lo que queríamos estudiar es cómo funcionan los animales. Y más específicamente, a mí me interesa saber cómo funcionan los peces, porque a partir de esos conocimientos quiero aplicar esos conocimientos a mejorar la actividad de la acuicultura. Lo que más me gusta como mi trabajo de investigador es poder trabajar manualmente en el laboratorio, y creo que eso es algo que es común a todos los investigadores. Mis estudios a nivel de sistemas de estrés en los peces, pero no el estudio en sí de cómo funciona el sistema de estrés, sino los mecanismos para poder atenuar el proceso de estrés en los peces, aplicarlo a la práctica de la acuicultura, y mejorar la productividad de las instalaciones acúcolas. Y otro aspecto que me gustaría remarcar son los estudios que hicimos con el voraz en tarifa, enmarcados dentro de la política de descartes de la Unión Europea. De modo que nuestro grupo de investigación demostró que los ejemplares de voraz que han sido capturados en los voraceros de tarifa, cuando no existe un tamaño comercial y se liberan al medio, se devuelven al medio, sobreviven. Yo elegiría volver a tener este tipo de actividad por una cuestión sumamente fácil de comprender. Yo disfruto con mi trabajo, con lo cual yo me levanto por las mañanas y me gusta ir a trabajar, y creo que eso es un lujo para aquella persona que esté trabajando.